¿Qué es la República Dominicana? ¿Qué es la República Dominicana? La Organización Internacional para las Migraciones, si mal no recuerdo, creo que fue el que hizo este estudio, de la comunidad venezolana en la República Dominicana, las características de la comunidad venezolana en nuestro país. Los aportes o en las áreas donde está la comunidad venezolana en la República Dominicana precisamente por ese gran flujo que tenemos en la nación. Y uno de ellos es que ese país que fue formador porque Venezuela, y eso hay que reconocerlo durante el gobierno y en el periodo de Hugo Chávez, también por la propia institucionalidad que existió en Venezuela, el apostar a la educación, a tener un sistema donde los niños, las niñas, los adultos sean profesionales bien formados en Venezuela, por lo menos antes. Ahora tengo que, cuando comience a hablar un poco con Iván, ya sería ver una actualización de cuál es la situación, de cómo están en estos momentos en Venezuela precisamente con relación a este tema. Pero el nivel educativo de los venezolanos es muy fácil, usted contrata un venezolano con un doctorado. ¿Por qué? Porque el acceso a la educación en Venezuela y sobre todo la educación pública es de muy buena calidad. Y eso caracterizó a esa nación que trajo a cientos o a miles de venezolanos a la República Dominicana y que hoy son parte de la economía, que son parte del trabajo que hacemos en este país. Y que usted lo puede encontrar en las diferentes áreas, en el área educativa, en el área de la profesión periodista. He trabajado con periodistas venezolanos, he tenido también la oportunidad de verlos en otras áreas del desarrollo, que tuvieron que emigrar de ese país que por tradición el venezolano no salía de su patria, no migraba, no se iba a otros lados. Sin embargo, producto a la crisis que se ha generado el gobierno de Maduro, primero la parte ya cuando al final es del gobierno de Hugo Chávez, luego entonces cuando asume Maduro, se da toda esa gran crisis en ese país que ha provocado que millones de venezolanos se vayan al exilio. Millones de venezolanos abandonen su país y entonces eso ha generado una situación de preocupación. Ayer, como les decía, y tenemos algunas imágenes, ojalá el señor director nos pueda ayudar a compartirlas sobre esto de cómo fue las elecciones en el día de ayer en Venezuela. Lo podemos utilizar sin audio, mientras tanto, en lo que voy haciendo un poquito de referencia de lo que se vivió en la tarde o todo el día de ayer en Venezuela. De acuerdo al reglamento de ese país, las elecciones no cierran o las mesas electorales no cierran hasta tanto que hay personas en las filas votando. Y una de las cuestiones a las que apostó la oposición venezolana precisamente es respecto a que la gente fuese y se sumara a todo ese periodo, a ese proceso y que sacaran al chavismo o al madurismo del poder. Nosotros, ustedes están viendo en pantalla parte de esto, mientras tanto, yo estoy, vamos a hacer contacto con Iván, quien está, y me pueden decir cuando lo tengamos en el Zoom que pueda escucharme y pueda hacer la conexión para poder también compartir con ustedes de esa transmisión y de esa experiencia que se vivió en diversas partes de Venezuela y en el mundo. Aquí en la República Dominicana se conectaron y fueron muchos venezolanos a ese proceso, a sumarse, a votar, a hacer valer su derecho de ser escuchado y manifestar su deseo de transformación. Algunos, ya dada la hora de la noche, estaban con las expectativas de que iba a ganar la oposición venezolana, pese a todas las situaciones que se dieron. Hubo un momento en que la comunidad internacional manifestó mucha preocupación precisamente porque el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decía que estas elecciones, si no se respetaba la voluntad popular, iba a haber un charco de sangre un poco parafaseando lo que dijo en ese momento y eso despertó bastante alarma en la comunidad internacional y de hecho se estaba traguando precisamente para ver si en el caso de Venezuela que iba a ocurrir en esos momentos. Ya estamos conectando con mi colega Iván, quien se encuentra en el Zoom y yo aquí me estoy conectando también para conversar con él en estos momentos. Ya tenemos a Iván en línea, Iván Reyes es periodista de Efecto Cocuyo en Venezuela y le agradezco de verdad en la mañana de hoy que se haya tomado este espacio de una tanda bastante extensa que comenzó previo ayer y que todavía en el día de hoy se mantienen. Iván, buenos días y gracias por aceptar conversar conmigo. Buenos días, Iván, ¿cómo están? Muchas gracias a ti por la invitación y a todo tu público que nos observa. Muchas gracias. ¿Estamos escuchando a Iván? ¿Lo tenemos en línea? Ok, es que como no estoy viendo aquí en pantalla, te voy aquí en el teléfono, estamos viendo Zoom. Ahí está, ahí está. Iván, hablaba un poquito, hacía una introducción aquí en el país para que la gente pudiese entender todo el contexto de lo que ocurre y lo que pasa en Venezuela. Quisiera de primera mano que nos comentes un poquito previo a las elecciones qué se estaba viviendo en Venezuela respecto a los preparativos para el proceso electoral que efectivamente se dio en el día de ayer. Bueno, se estaba viviendo una campaña electoral donde veíamos muchísima gente en las calles de lado y lado, pero particularmente veíamos mucha gente en la calle en las convocatorias de oposición, en las convocatorias realizadas por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Vale destacar, y a lo mejor se lo explicaste a tu público, pero María Corina Machado ganó las elecciones primarias del 22 de octubre de 2023 y posteriormente el gobierno venezolano le ratificó una inhabilitación que no le permite participar en elección de cargos por elección popular. Entonces María Corina Machado tuvo que pasar un buen tiempo y la oposición venezolana un buen tiempo definir una estrategia para ver quién iba a ser la persona postulada. María Corina Machado decidió postular a alguien en su nombre. El día de las inscripciones ante el Consejo Nacional Electoral esta persona no pudo ingresar al sistema para inscribirse. Las razones eran, digamos, las excusas más bien, eran varias. El sistema mencionaba que la persona no estaba inscrita. El punto es que se llega a la candidatura del Mundo González Urrutia porque desde la mesa de la unidad deciden inscribir un nombre cualquiera, es decir, inscriben el nombre para mantenerse en competencia y luego lo mejor es hacer alguna sustitución. En marzo, cuando se hace la inscripción, no esperaban que el Mundo González Urrutia fuera finalmente el candidato a la presidencia, que es como ocurrió en este momento. Por eso es que María Corina Machado hace la campaña a nivel nacional y por eso es que se ven las imágenes donde ella es, digamos, la líder de la oposición venezolana, pero encarnando esa batalla que no puede llevar al más del Mundo González porque es una persona de 74 años de edad y que no está, digamos, en el mejor momento para poder hacer un recorrido por toda Venezuela pero sí puede atender otro tipo de agenda política y quizás diplomática, ¿no? Entonces ella se entregó a hacer... Eso era precisamente una de las dudas que tenía mucha gente de por qué si en las campañas se veía mucho a María Corina, la persona que figuraba legalmente era otro como candidato a la presidencia y no se ha podido entender porque en los países donde funciona la democracia uno entiende que el candidato que está postulando y el que está haciendo campaña, pues, es la persona quien debe estar representada en la boleta, ¿no? Escuchar esa última parte. No me escuchaste bien. Ok. Porque está silenciado ahorita. A ver, déjeme un momentito. Ay, disculpen, señores, que estamos en el Zoom acá. A ver si por error... No. A ver, sí. Perdón, me mutié. Ahora sí, es que estamos conectados por el del Zoom. Te decía que una de las cosas que llamó la atención es que vimos a María Corina hacer campaña pero luego en las boletas aparecía otra gente y podría generar algún nivel de confusión. ¿Cómo la población venezolana manejó eso? Y también hacia afuera, como la comunidad internacional, los venezolanos ausentes y la gente que no es de Venezuela pudo asimilar esa situación en un país donde se supone que es una democracia, ¿no? Bueno, sí. Claro, tuvo que hacer recorridos por toda Venezuela y se concentró particularmente fuera de la capital venezolana. Se fue hacia los pueblos, se fue a las ciudades más alejadas, ciudades que además y pueblos que habían sido bastiones chavistas en algún momento y que ahora mismo la gente tenía mucho descontento y al verla a ella en ese lugar, pues se sentían representados de alguna manera y se sentían visibilizados también. Entonces ella hizo estos recorridos para poder también decirle a la gente por quién iba a votar, es decirle, mostrarle el cartel de la persona mira, este es el hombre y este es el nombre de la persona por quien va a votar y por quien está habilitado y por quien además yo apoyo y a quien además apoya la Mesa de la Unidad y la Plataforma Unitaria Democrática. Ese fue un recorrido que le tomó ella varios meses empezó en abril y terminó hasta hace una semana cuando estaba en plena campaña electoral. El venezolano en el día de ayer, Iván, creo que hubo una convocatoria y fueron a las urnas alrededor de unas 10 o 12 millones de personas que fueron con la intención de votar por María Corina o por la oposición venezolana, sin embargo los resultados que estamos viendo en el día de hoy son otros. ¿Qué nos puedes contar de ese proceso en el día de ayer? El de cómo la gente vivió. Hemos compartido algunas imágenes que te agradecemos por habernos las compartido, valga la redundancia, de cómo la gente fue a las urnas, de cómo la gente estaba motivada por votar por una Venezuela distinta y entonces en horas de la noche ocurre algo completamente diferente. Sí, como bien dices, la gente tenía mucho ánimo y mucha emoción y tenía muchas ganas, además de que llegara este día en Caracas, particularmente acá donde yo vivo, no se hablaba de otra cosa durante la semana, se hablaba de qué va a pasar el domingo y qué va a pasar el día después del domingo. Y la gente tenía muchas expectativas sobre este proceso electoral. En las elecciones de verdad, en la mayoría del país se dieron en total civismo, en paz. Además, los problemas vinieron después. Los problemas vinieron a la hora de contar los votos, a la hora de que los testigos opositores estuvieran dentro del centro de votación. Hay muchos reportes de testigos que fueron sacados de los centros de votación. Hay muchos reportes también de personas que quisieron hacer su conteo de votos en los centros de votación. Aquí hay una figura que es el conteo de votos ciudadano, donde se elige a un grupo de personas para que puedan ingresar al centro de votación y atestiguar que se haga el conteo y que este sea similar a lo que dice la máquina. Esto no se permitió en muchos centros de votación. Incluso en las imágenes que te compartía más temprano está el centro de votación Liceo Andrés Bello, que está ubicado en Caracas y que es el centro de votación más importante de Venezuela porque es el de mayor cantidad de electores. Son más de 11.000 electores en este sitio. Y en ese centro de votación no se permitía el ingreso de las personas y se permitió hasta muy tarde, hasta las 8 y media de la noche, cuando las mesas cierran a las 6 de la tarde. Es decir, el proceso se dio de forma tranquila y de forma, digamos, lo más pacífico que se pudo y que se demostró en la calle, pero luego vinieron los problemas y al final fue el resultado que evidentemente el lado de María Corina Machado y el mundo de José Leurrutia no acepta. Bueno, de hecho, algunas imágenes que vimos en redes sociales, habían unos policías o militares, no sé, me ayudarías a identificar los que estaban vestidos en negro, creo que algunos tenían el rostro cubierto, y lo vimos fuera de los centros de votación. Bueno, esto, y también vimos a una persona, por lo menos lo que vi en algunos videos, alguien herido de bala. ¿Se han reportado personas heridas, fallecidas, de ese proceso hasta el momento? Sí, hasta ahora hay confirmada una persona fallecida en el estado Táchira, que es un estado fronterizo con Colombia, y fue justamente por accionar de civiles armados en la cercanía de un centro de votación. Hasta ahora es la cifra que hay, y sobre heridos no manejo cifras en este momento, y probablemente a lo que te refieres en las imágenes, si están en la puerta del centro de votación, son funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana que estaban prestando custodia en las puertas de los centros de votación, y ellos tomaron un rol bastante protagónico anoche, en el sentido de que, pues, estaban tratando de ofrecer cierta seguridad y vigilancia a los centros de votación, pero también al mismo tiempo hacían una especie de barrera para que las personas no se acercaran tanto, y para que las personas que estaban exigiendo su derecho cívico pudieran tener, digamos, un perímetro de espacio para que no tuvieran tanto contacto con los que estaban dentro del centro de votación. Sin embargo, bueno, en temas de seguridad, pues, no ha habido reportes de problemas de seguridad en los centros de votación, nuevamente, durante la elección. Todavía estamos recibiendo reportes, todavía estamos recibiendo más información sobre lo que ocurrió, especialmente fuera de Caracas, pero sí, o sea, el proceso se dio de la mejor manera, de la manera más cívica, incluso los periodistas estábamos bastante sorprendidos de que todo estuviera tan tranquilo, hasta que, bueno, llegó el conteo de votos, y ahí ya sí las cosas tomaron otro tono. Iván, principalmente con el tema de conteos de votos, la Cancillería, por ejemplo, de República Dominicana, que fue uno de los países que estuvo de observador en conjunto, emitieron un comunicado, y me permito leerlo aquí contigo, para que la gente tenga una idea, que se relaciona con lo que estabas diciendo del momento del conteo de los votos en Venezuela. La dice que los cancilleres de los países, República Dominicana, Uruguay, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay y Perú, seguimos de cerca los acontecimientos de Venezuela, y consideramos indispensable que se cuente con garantías de que los resultados electorales respetarán a cabalidad la voluntad popular expresada por el pueblo venezolano en las urnas. Eso solo podrá conseguirse mediante un conteo de los votos transparentes, que permita la verificación y el control de veedores y los delegados de los candidatos. ¿Esto precisamente se relaciona con lo que nos decías al momento de la votación en Venezuela? Sí, y ese es el problema en este momento. El problema en este momento es que la oposición venezolana, encabezada por Mariconín y Machado, y el mundo González Uruguay, que está exigiendo que se publique el 100% de las actas, pero además tener acceso a la información que publicó, que hizo pública el CNE, porque no está publicada en la página web todavía. Entonces, hasta ahora son solo palabras lo que hemos visto, hasta ahora son los datos que ha dado el presidente del Consejo Nacional Electoral, pero todavía a esta hora no está publicado en la página oficial, y esto normalmente se tarda, sí es cierto que se tarda en cargar, pero si ya hay, y como dijo el presidente del Consejo Nacional Electoral anoche, si ya hay un porcentaje que es irreversible, si ya hay un porcentaje de actas procesados, que va superior al 80%, pues lo que se espera este lunes es que sea publicado un informe completo, detallado por ciudad, por municipios, y por centros de cómo fue la votación. En el lado de Mariconín y Machado, anoche, ella comentaba que el resultado que manejaba ella era totalmente distinto, y era tan distinto, y era una diferencia bastante considerable, ella manejaba un resultado de 70% a favor de Edmundo González, y apenas un 30% para Nicolás Maduro. Evidentemente... Las encuestas previas de las elecciones daban que Edmundo, que es el candidato de María Corina, llevaba a delantero, y que Nicolás Maduro estaba un poco en abrieto, que las cosas no iban a ser tan fáciles para el gobierno, y en esos resultados que llamó también la atención en el día de ayer de cuando el CNE dio los resultados, dice que son irreversibles, que es una tendencia, y el tono en que también hacía el anuncio ponía en duda esos propios resultados que hay países que se han manifestado precisamente expresando su incredulidad respecto a estos resultados, valga la redundancia, y pidiendo que se publiquen las actas. De hecho, Brasil, que es un aliado, bueno, Lula en este caso es un aliado de Nicolás Maduro, y que además es un aliado fundamental, porque es uno de los países que hace frontera con Venezuela, ha dicho que hasta que no se publique el 100% de las actas, pues no se van a pronunciar a favor o en contra de los resultados. Esto igual dice mucho, porque dice que están incómodos, de hecho, Cerso Morín, que también es bastante cercano a Lula, es como su mano derecha, dijo que se sienten bastante incómodos por el tema de la transparencia en los resultados. Esto todavía puede ser resuelto, puede ser resuelto si el CNE publica los resultados completos. Hoy estamos esperando, había una rueda de prensa convocada para la mañana de hoy, pero la movieron, y estamos esperando algún nuevo pronunciamiento del CNE respecto a las elecciones, y que con esto ya podamos los periodistas también por tener un panorama mucho más amplio de qué está pasando y de qué ocurrió. También se espera eso para poder conocer cuáles son los pasos que va a tomar María Corina Machado y la oposición venezolana, que anoche declaró que, bueno, que simplemente hay que seguir insistiendo con las actas que ellos tienen, con los resultados que ellos tienen, y seguir insistiendo hasta que se dé el resultado que ellos manejan. En ninguno de los centros de votación, la gente, porque se supone que los delegados de los diferentes partidos que estuvieron ahí deben de tener una copia, un documento que avale los resultados de las elecciones. ¿Alguien ha mostrado esos datos más allá de los pronunciamientos? ¿Se ha comenzado a circular de manera, digamos, extraoficial, o todo esto ha sido bajo mucho secreto, mucho del metismo? Sí, hay actas que han circulado a través de redes sociales y que han sido compartidas por dirigentes opositores, y en la mayoría de esas actas, por no decir en todas, la diferencia entre El Mundo González y Nicolás Maduro es bastante amplia. Sin embargo, bueno, queda esperar a ver qué dice el árbitro electoral en este caso, porque por más información que puedas mostrar en redes sociales o por más información que puedas incluso tener de tus testigos, pues al final es trascendental la palabra del árbitro, y de ahí vienen después los reclamos que pueda hacer la oposición venezolana. ¿Y ese árbitro es confiable? Porque hay un aspecto fundamental en esto es el rol que juega, y ayer cuando vi precisamente ese pronunciamiento de manera oficial, que hasta ahora no hay, como bien has dicho, no hay una documentación que avale lo que ha dicho el presidente de ese Consejo Nacional Electoral, ¿la oposición tenía sus reservas respecto a él o tenían confianza? No, bueno, la oposición venezolana tiene sus reservas sobre el presidente del Consejo Nacional Electoral, porque además ha sido en años anteriores una figura partidista del chavismo, entonces no es que viene de un pasado imparcial, digamos, tampoco viene de la sociedad civil, o sea, es una persona que ha sido diputado, que ha sido contralor, entonces, bueno, siempre ha estado vinculado con el chavismo, sin embargo, pues las condiciones electorales pues eran las que eran y son las que son, entonces la oposición decidió, bueno, participar con estas condiciones electorales, exigiendo obviamente mejores condiciones, y exigiendo y dando a conocer las irregularidades cuando las existen, pero pues evidentemente diciendo a la gente, mire, esta es la forma democrática que existe de expresarse, de ejecutar un cambio democrático, entonces, es la forma en la que se puede justamente participar que es votar. Y va a ser también llamó la atención un pronunciamiento del ministro de Defensa de Venezuela, a mí en términos personales o por lo menos de este lado de la República Dominicana, generó un poco de alarma, que él le hacía referencia de que se estaba buscando no respetar la voluntad popular. ¿Cómo esto se sintió en la población y cómo lo sintió la oposición al momento de escuchar ese pronunciamiento que a nivel mundial ha generado también reacciones? Lo que puedo comentar sobre eso es que de verdad la gente que estaba en la calle estaba de forma cívica y quería más bien que se supieran los resultados. La gente quería conocer los resultados incluso de propia mano. Esto es un proceso muy emotivo. Entonces la gente puede, al estar vinculada, al estar participando en el proceso, puede sentirse justamente incluida y además útil. Puede pasarle los resultados al vecino, puede pasar los resultados a algún familiar, decirle cómo va esto, cómo va lo otro. Entonces, la propia María Corina Machado lo decía en la noche, ella decía que ellos estaban seguros de que habían ganado y que tenían el apoyo. Entonces, no tenía mucho sentido para ella hacer o establecer algún tipo de estrategia para entorpecer la elección o entorpecer el conteo de la elección. Pues los comentarios del ministro de Defensa pues evidentemente responden a su rol como ministro de Defensa, que tiene que ser justamente cumplir la Constitución venezolana y encargarse de atender por la necesidad del pueblo nacional y de mantener la seguridad en el país. ¿Cómo se suena hoy? A esta hora de la mañana, anoche vi gente llorar, vi mensajes de texto en redes sociales de personas manifestando impotencia, tristeza. Lo que has visto hasta este momento en el pueblo que viste ayer emotivo, emocionado de ir a las urnas para votar por un cambio o una transformación, ¿qué estás viendo en la mañana de hoy? Hay dos vertientes allí, por ejemplo, si sales a la calle ahorita en Caracas parece un primero de enero, parece un día feriado donde todo el mundo está en su casa, los negocios están cerrados. Esto también, digamos, se preveía que podía ser así porque había mucha tensión en el proceso electoral, no se sabía muy bien qué era lo que iba a pasar el día después. Sin embargo, la gente en redes sociales ha tenido como una recepción diversa, muchos decían bueno, ya esperábamos un resultado adverso por las condiciones en las que se está compitiendo, había otros que decían bueno, lo esperábamos pero no creíamos que iba a ser posible y justamente hablaba con un compañero periodista hace poco y él me decía que se sentía como que si la novia le hubiera terminado ayer, o sea, hoy él sentía un despecho muy grande porque decía bueno, ¿qué viene ahora? En la calle como te puedo decir pues no se ve gente caminando, no se ve, se ven pocos vehículos circulando, evidentemente ya va a llegar el mediodía aquí en Venezuela y vamos a poder tener más información tanto del CNE como del lado opositor y podremos, la gente creo que también está como muy atenta a todas, a todas esas informaciones para saber qué hacer después y además qué hacer durante la semana porque hay gente que dirá bueno, salir a la calle, quedarse en la casa, ir a trabajar, todo ese tipo de cosas están como en este momento bastante sujetas a las próximas informaciones. Iván, a nivel internacional, países que han manifestado apoyo y otros que han pedido investigación para las elecciones de Venezuela, ¿tienes una idea, un dato de cuántos hay hasta el momento? Apoyo siento y por lo que he podido revisar en el tiempo que he tenido apoyo, apoyo, lo que sí dice apoyo al resultado, no he visto algún país que diga que apoya el resultado, apoya en el proceso, apoya incluso que se dieran las elecciones de forma pacífica como se dieron, pero hasta ahora ninguno ha hablado sobre apoyar el resultado y de hecho todavía se espera que se haga la proclamación oficial por parte del CNE del candidato Nicolás Maduro que es actualmente el presidente en Venezuela, mientras que rechazo hay muchos comentarios, de hecho uno de los primeros fue el propio Gabriel Boric, presidente de Chile que de una vez se desmarcó y dijo mira, hasta que no, incluso que resulta muy difícil de creer los resultados, ¿no? Los resultados. Exactamente, lo mismo, bueno, ocurrió con el presidente de Uruguay, hablamos justamente de Brasil y de la preocupación que hay en la región porque evidentemente Venezuela además de todo el tema político representa la mayor migración que hay en el continente en este momento y el temor incluso lo que podemos pulsar nosotros en las calles semanas y meses antes de la elección, el temor especialmente de la gente joven era el resultado, era decir, bueno, dependiendo del resultado yo decido si me quedo o me voy del país y con ese resultado. ¿Cuántos venezolanos han emigrado en los últimos años Iván, hasta este momento? Yo sé que también manejas ese dato porque has hecho trabajo referente a la migración venezolana, ¿cuál es el aproximado de venezolanos que salieron después de todo ese proceso de crisis? La cifra que además va creciendo constantemente la cifra es entre 7.5 millones y 8 millones de venezolanos regados por todo el mundo especialmente en el continente americano especialmente en Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina y también hay muchos en Estados Unidos. Justamente, bueno, el tema migratorio es primordial en este momento porque hay que ver cuál es la respuesta de la población especialmente de la población más joven que, digamos, estaba viendo en esta elección como un proceso bastante trascendental y como incluso te lo decía un muchacho de 18 años te decía que para él era como la última oportunidad de poder establecer una vida normal en su país. Ya, y esto definitivamente el reto no sólo para Venezuela, para el pueblo venezolano sino también como bien has apuntado para la región y los que hemos visto reportajes de lo que ocurre en el Darien, el tapón del Darien que es esa ruta peligrosísima que hacen miles de personas diariamente o mensualmente la gran mayoría o una gran parte de ellos eran venezolanos en busca de una mejor condición de vida y un pueblo que tradicionalmente no emigraba, ¿no? según tenemos los datos de las informaciones que se han dado. Exacto, el pueblo venezolano era receptor de muchísimas personas, incluso muchas personas de República Dominicana vivieron mucho tiempo en Venezuela y se integraron muy bien en la sociedad venezolana, pero bueno, las cosas evidentemente ahora son diferentes. Agradezco muchísimo, sé que estás full de trabajo trasnochado y te agradezco de verdad esta oportunidad de conversar que ojalá podamos mantenerlo para que la gente se siga actualizando de lo que ocurre en Venezuela y tenga una visión desde alguien que está allá porque desde afuera nosotros podemos asumir o entender muchas cosas, sin embargo, desde adentro no hay quien mejor que contarlo que un periodista y un periodista de tu calidad y de tu talla. Que invito a la gente a que puedan entrar también al portal desde donde escribes, invita por favor y dinos el nombre completo para que la gente pueda seguirte en Efecto Cocuyo. Seguirte en Efecto Cocuyo. Claro, bueno, Efecto Cocuyo así como lo has dicho, Cocuyo como el animalito que alumbra y bueno, estamos obviamente en redes sociales y en Twitter, en Instagram, pero también en nuestra página web que pueden visitar que es EfectoCocuyo.com donde hemos hecho una cobertura súper extensa de las elecciones y hay un en vivo además, minuto a minuto para que las personas puedan estar informadas. Efecto, yo voy a compartir y lo voy a hacer súper rápido con mi editora que se me pasó a hacer esto pero voy a presentar la página de Efecto Cocuyo para que la gente puedan tener el acceso y puedan ir allí y tener la información de lo que ha ocurrido. De mi parte Iván, muchísimas gracias. Vamos a seguir en contacto, vamos a seguir actualizando y ha sido un privilegio que te hayas tomado este tiempo para contarle a la República Dominicana y el mundo a quienes nos ven lo que ocurre en esta mañana en Venezuela. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, aquí a la orden para lo que necesiten. Un abrazo fuertísimo y muchas gracias. Pues como les dije, voy a compartir ahora, me despido de Iván, nos vamos del Zoom, voy a compartir con Angélica ya cuando al regreso para que veamos la página de Efecto Cocuyo donde puedan seguir y dar una actualización de lo que pasa en Venezuela porque definitivamente esto impacta tanto a la República Dominicana como a otros países de la región que somos receptores de migrantes venezolanos de una gran cantidad y calidad de gente que buscando mejores oportunidades de vida han tenido que dejar su patria y para nadie es fácil migrar, para nadie es una decisión sencilla dejar a los suyos e ir a comenzar desde cero. Vamos a la pausa y al regreso señor director continuamos con esta cobertura de las elecciones venezolanas. ¡Gracias!